Música Aquí se va a animar nuestra amiga Sinia a cantar una canción Vamos a ver, le va a entrar con todo Los músicos se preparan Y ella pues ya está lista ¿Sabe cantando? Sí, sabe cantar, sabe, claro que sí, puede Música Es un orgullo haber conocido en el barrio más humilde Ha dejado del bullicio y de la falsa sociedad Y yo no tengo la desgracia de los delitos del pueblo Música Yo me encuentro entre la gente que no tiene parecida Mi vecino es muy parejo y yo lo quiero como me va Música Soportando una tristeza por detrás de la ilusión Y yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza Música Música Que se siente de potero mexicano color infortuna Música 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 Yo compongo mi canción Y el día que me da me falle Ese día voy a llorar Otro que ya están calentando Otra, otra A ver si quieren ver un respetorio Algo de aquí nacional De nuestros artistas ¿Están como por ahí? ¿Están como por ahí? ¿Le pueden dar puñe? A puñe, sí Ok A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo la quisiera Algo a ver A mi dominguita Y yo ni se acampan Dale voy a tapar No me duermen A la mesa Quiere bailar Se emocionó Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga muy chiquito en certeza Para ver si así me olvido Para ver si así me olvido Sacaré sin grato de mi cabeza Y yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga muy chiquito en certeza Para ver si así me olvido Para ver si así me olvido Sacaré sin grato de mi cabeza Sacaré sin grato de mi cabeza Y otro día Con sabor Maní Pero Pero que te olvido Te olvido Ahí está Está por ver Tú ¡No me duermen un trago! Sí! ¡No me duermen un trago! ¡No! ¡No me duermen un trago! ¡No a la hora de no! Y yo quiero que me manita, que tenga windings intentando. Para el cantinón y 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 para el cantinón. ¡Que por ti te hace que te emborrachar! ¡Oiga cantinero, tenemos tranquila! ¡Que por ti te hace que te emborrachar! ¡Que otro día amanecí levantar un color pero que dormido, que dormido! ¡Claro que sí! ¡Está feliz! ¡Ganamos! 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 ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Están bailando! ¡Ya le van a seguir! ¡Sí! ¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡No! ¡Sechala al hablar! ¡Désbla! ¡Úúuu! ¡Que baile la badita, a veces! ¡Bandija! ¡Si! ¡Habesta en la silla y en las mesas! ¡Ya la están bajando para allá! ¡Ya la están bajando para allá! ¡Qué allá venían y pero no bajando en la mesa! ¡Jajajaja son pedoflapas! ¡Y las patadas estan pedoflas! ¡Ja, ya mano! Les levantan a seguir skiing, часть A la pobre Rosita se creyó Y nosotras brindas de tu dinero para comer Le quedaron pequeños Que tu muchachito ya ha comenzado Todo a vender Ella vende la mueble de salada Para con sus armadas Yo quiero la licuadora La franja y la lavadora Ella vende el brindador Y la grasa del panero Yo le soy padre Yo le hice fin de responder Lo que siento Él no me lo regaló Lo que siento Además de estar involucrado Me importa que el televisor No 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 importa que el televisor ¡No pese en no, lo vendo ni los regalos! ¡Anal vez no hace para mí un saldo! ¡No importa, no importa! ¡No importa que te haya gustado! 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 ¡Para mí un saldo del sol! ¡Y seguimos para esto! La pobre Rosita se le pidió que la gente le dejó para comer 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 No importa que te haya gustado, para que no te guste. ¡Gracias!